Ok, ahí está. Bien amigos, vamos a empezar esta misión con... Ah, f***, espérate. Police Academy. Vamos a calentar antes de entrar. Quizá con el Blind Pandora. El Dragon Age. ¿Listo Rafa? Ya, 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 ya me acabé, ya me acabé, ya me acabé. Ya me acabé, ya me acabé, ya me acabé. Para que vean por el otro. A ver qué onda. Qué vamos a hacer aquí. Mira, es más poderosa, güey. Sáquenla poderosa. ¿Eh? Ah, sí es cierto, f***. Vamos a tener que hacer esto. Necesito jugar un poquito más, pero sí. Aquí hay algo. Aquí hay algo que irá a investir. Aquí hay algo. Aquí hay algo que irá a investir. Aquí hay algo. Aquí hay algo que irá a investir. Aquí hay algo que irá a investir. A ver 1,500 puntos. junts, junts. Atrás del Tyragón. Junts. Junts, junts. Vamos, handing you近. Fuck. Fuck ¿Ya mataron al Pandora? Sí, me salió, me salió por algún lado No, perdón, 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 déjala mi hijo Ya no Bien 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 F*** acá hay otro ahí hay más ahí hay más aqui está F*** . Ok, una pistola Yo vi otra cosa por aquí Una caja mágica Una SMG9 A ver No la he hecho porque no está Eso me caga que tengo que esperar ACR Una ACR Quién sabe que es Oh, es una shotgun Sí, es una shotgun No, una CR no es un buen rifle Es azul o verde Verde Una CR creo que es bueno Es un buen rifle El elevador El elevador Acuérdense, mija, ¿dónde los llevo? A la pista, por favor Aquí está A ver Botones, botones Saquen sus Saquen la feria Para ver la feria aquí Botones ¿Dónde está el güero de tu morro? ¿Dónde está el güero de tu morro? Ya no parece un güero de tu morro Ya no puse ningún apetón ¿Te gusta? ¿Se vieron mi camisa de mamado? ¿Camisa de mamado? Es una Es una Es una Sí, es una playera de sport Ah, ya Se ve Ve mi brazo, güey Se ve como acá Se ve como acá Unos 100 kilos Se ve como acá Ven, chida lira ¿Esto es tu bombita, Rafa? No, no, no A ver Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Atrás, atrás Agüey, agüey, agüey Agüey, agüey, agüey Espérame, Rafa Trae violación Ya, ya, ya Lo me estoy Mejora la mejora, la mejora que la haces más fuerte. Recargando, recargando. Estos vatos son como del hit, güey. Sí, güey. No. No la. ¿Qué? Me estoy quedando sin balas. Ah, ya me dieron balas. En compas existen muchas balas. Casi como un cartucho para un solo mono. Excelente, botiquines. Aquí hay algo, güey. ¿Botiquines? Me dejaron una cosa verde y ropa. Aquí hay una mochila de botiquines. Lo que es máscara. 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 De botiquines. Ah, güey, güey. Ya la tengo morada, güey. No hay una mochila de antitrauma, güey. Trauma, güey. Para ti, Rafa. Que estás bien traumado. Trauma. Si, ¿verdad? ¡Hay un desnáfero! ¡Cuidado! Hay un desnáfero. ¡Las carás! ¡Ahí va Rafael! Es una parada. Despresento a mi amiguita. Hola. Claro. Arriba hay un sniper. Le estoy diciendo. Por favor. Había un sniper. Ahora hay otro. Bomba. Aaaaaaaaah. Ya nadie me cae. Están granadeando gachos? No. Están matando. Ok, tío. Están tirando granada seguidas. Me moví y maté otra vez. Están granadeando gachos. F***. 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 Están ganando todo esto, T-Dragon. F***. ¡Suscríbete al canal! No hay nada Por aquí, yo reviso aquí ¿Dije me reviso a hacer esto? Aquí hay un cuarto Aquí hay... Aquí hay... Vamos a equipar esta ¡Eliu! ¡Cuando vayas a equipar! ¡Atrás, atrás ¡Va a ti para acá, Rafa! ¡Va a ti para acá, Rafa! Ese es el baño Fuck, ahí vienen por nosotros Oh, fuck Oh, me tumbaron, me tumbaron ¿A ti también te tumbaron? Fuck Chica Mames, güey Qué chisarros que he tenido, güey Yo, pinche arma que agarre bien fea, güey Los agarraban cagando, güey No, pinche arma que tengo Voy a tener que cambiarla Este mojito se quedó En una pose como diciendo Yo opino que Ya, güey, vamos ya Bravo, bravo chiquito, bravo Vamos Yo tengo que chiquitle, son de portugués Esa guardita Ah, entonces tú y yo tenemos el mismo gorro, el deus, nada más que tú no traes azul y yo morado Ok Ay, pero bien que las gusta Aquí me marco un cofre Ah, sí, aquí está Ah, pero no es un cofre, es un minuto Oh, sí Aguas, 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 aguas Ah, aquí me... No, no es por acá No es por acá No, no es por acá No, no, saca la carro Hay que correr, aquí está Oh no mames Oh shit Espérame, espérame, es que me están atacando a mi Oh fuck Oh shit, ahí la maceta No te muevas, no te muevas, no te muevas Fuck Ya lo maté, ya lo maté Estoy recargando Aguántalo, aguántalo Ya subí de nivel Voy a agarrar Otra arma En los jefes vamos a tener que ser bien coordinados Hay una... Torreca Ok Que carajo sea esto Que olvidarlo está poniendo otra vez Cuidado Bueno, le está disparando a mi Me está enfocado al mi En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza rosa Mira, ya está pegada Hay que revisar bien esta zona Ahí vienen más, vienen más No, vamos, 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 vamos No, no, vay, no, vay! Uff, me van a matar a mí también Hace para acá atrás conmigo, Rafa, aquí hay vila El que le pega le quiere Con dos amarillos Viene, viene, viene Viene, a lo mejor Ya bajándoles el escudo Ya están fáciles porteros Yo les dejo para que suban nivel Yo no he bajado el escudo El izquierda, el de las 16 Yo lo dije A ver el avión A ver el CV Ah, es que malo el que no puedo ver Sin duda les que me empiezan a ver El que la cabeza me baja, güey Este es que está enfocado ahorita en ustedes wey Este no es un humano, este es una carreta wey Bueno, estoy enfocado en ustedes mejor ni siquiera ¡No, no, no! ¡No puedes usar madre! Aca si se queda en el culo el colete Ya, ya, ya Ya, esos güeyes con puro tiro en la cabeza Bueno, lo marean, güey Oh, pues Ya, ven el culo Un poquito, güey Levanta el oliendo y paro Güey Yo creo que necesito mejor el arma Ok, medkit Ah, una energy bar Ok, balas Para curarme ¿Dónde? Acá adentro Por eso Ya te me voy a curar Al allá afuera que no pusieran balas después de que te quieran gastar tantas, güey Abastecimiento, güey, ujo Lleva acá, vamos por todas partes, a ver acá No, ya no Aquí no hay nada, güey No, no hay nada No, no hay nada Oh, no hay nada, güey, ujo No sé por qué Presiento que va a estar feo aquí, güey ¿Ya vieron el eco o no? ¿Ya agarraste el eco, Rafa? No, güey ¿Dónde está? Aquí abajo, güey Aquí abajo, está abajo, güey Oh, ok So I gave you a chance to work with me, and you decided you were going to turn me in instead For God's sake, you don't have to do this, you need help, you've gone crazy There we are Talking to the guy with the gun, I'd say you're the crazy one Me, I'm feeling real sane about things Hang on, I'm just finishing up here I'll be right over Oh, my way This can't be right The video's showing division agents going rogue, killing each other That's not... no, no Okay, let's just focus on the job It looks like the shade tech used to create that echo's been hacked I can't get a read on the agent's identity If there's a security room near you, we might have a shot at it If you can upload the surveillance footage, and they didn't wipe it Okay Okay I'm going to continue I'm going to continue Yo no miro nada porque si me cae a tu todavía Downloading archives, security data Donate, no reapareció Ay wey, aquí ya están los malandros afuera Ya los vi Suerte amigos Oh si, yo sí que tened cuidado You're not alone anymore Download complete No mames wey, no amames No amames, no amames I'm reading first wave agents near you But they're not responding to my hails I don't like it There's a panel here Basing se ocupa en vida Bien, 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 bien I don't think you can do anything You can do anything I think you can do anything There's a lot of things You can do anything There's a lot of things No hay más, no procedan, no son valientes, como yo. Te van a franquear desde arriba, eh. Y andame aquí otra vez. Oh, es un Scarecrow. 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 Ahí fue esa vida. Oh, es un Scarecrow. 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 Se metió, se metió. Ya. Se metió, se metió otro. Otro. Ya le bajé todo el escudo. Buenas. 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 Requ đến un Sniper. No, la batalla. Ya le regalé. Ahí voy, ahí voy. Mira atrás. ¡Ah! 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 ¡Fuck! Creo que ahora más caen esos dos, ¿no? Es que... cuidado con el sniper, Rafa. Son los que más bajan. Oh, no. ¡No hay movas! ¡Oh, no! Las metalladoras pongan las aquí en corto porque si quieres meter, hay que meterlo. Nada más queda el jefe, güey. ¡Ah! ¡Haqueado! ¡Haqueado! ¡No quiero de esta madre, güey! ¡No manches! ¡No manches! Bueno, tengo que hacer que ponernos aquí mejor, güey. Este es el jefe, güey. ¿Ese jefe está hackeando las cosas, ah? Sí. Cambiando de rifle porque no tengo balas. Júrano. Estás cargando. Estás cargando. Estás cargando. Estás cargando. Estás cargando. Estás cargando. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Granada, papá! Ahí voy, ahí voy, ahí voy. No hay más. Estamos. Todas la ventes para afuera, güey. Y que la bajas que haces. ¡No! ¡No! ¡Andale! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ya la hacemos salir! ¡No sale! ¡No sale! ¡No sale! ¡Ahí viene! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡No sale! ¡Aguas! Vamos a bajar todos los cudos Ya es verdad, se muere Si Tan padre Bien Me dio una ACX Se dio una ACX De una ACX Que no me dieron nada bueno Una pistolita de agua Ay aunque no mas tiene 967 de daño Esa es demasiado bella Es que esa ACR La disparas Y no No se mueve Vamos al centro de mandos Nada mas hay que hay un baúl de espera Oh esperate Bueno no se si como Pero aqui me lo marco Es por fuera creo Ok, bueno estuvo buena la misión Vamos a terminar aqui el video Y nos vemos para la proxima Cristo, Lalo estas muerto Estas como super rodeado Estas como super rodeado Estas muerto Estas muerto Estas muerto Estabips Estas pidas Estas muerto